Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirame en tus ojos, vertigo junto a mí Pienso que tal vez mañana, yo ya estoy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después